Al realizar el recorrido inaugural de la Feria Nacional de San Marcos 2018, autoridades estatales y municipales efectuaron el corte de listón del stand de municipio, espacio destinado para que niños, niñas y personas de todas las edades conozcan de cerca las labores que desempeñan policías, elementos de protección civil y bomberos, quienes viven al servicio de nuestra sociedad los 365 días del año. En este espacio, ubicado en Expoplaza, mismo que trabaje en horario de 10 de la mañana a 10 de la noche, hasta el próximo 6 de mayo, podrán encontrar actividades que son totalmente gratuitas e interactivas. Tendrán la oportunidad de convivir y tomarse la foto con el héroe canino Humo, pastor alemán Línea Checa, que durante los sismos del 2017 en la Ciudad de México, salvó la vida a varias personas. Además, a través de un cuentacuentos podrán conocer cómo ocurrieron los hechos en las labores del rescate en las que participaron, heroicamente, elementos de la Coordinación de Protección Civil Municipal de Aguascalientes. Otro de los atractivos más divertidos que ofrece el stand es el Teatro Guiñol para Pequeños, espectáculo de títeres mediante el cual los asistentes reforzarán los principios de autocuidado y valores humanos. También podrán pasar una divertida tarde jugando sopa de letras y lotería con personal de prevención del delito. Y para quienes estén interesados en aprender técnicas de primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar, no duden en visitar dicho lugar. Por otra parte, conocerán también las consecuencias de combinar el alcohol y el volante mediante un simulador que busca concientizar a la población en el tema de prevenir accidentes. Con imágenes de Juan Miguel Villalobos para Informativo, Adrián Martínez.